No te salieron las cosas hoy, un penal fallado, son cosas del fútbol. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hay en el futuro? La verdad que pocas palabras en este momento. Bronca, tristeza. Primero que nada pedirle disculpas a toda la gente, a todos mis compañeros, porque bueno, siento que hicimos un gran partido, me incluyo también, me estaba sintiendo muy bien la verdad. Pero lamentablemente el fútbol tiene estas cosas que no se me dio. El penal me la saca el arquero y la verdad que fue una jugada muy clave, si bien quedaba bastante tiempo, yo creo que ese fue el punto clave. Y bueno, como te dije, solamente pedirle disculpas a la gente, al cuerpo técnico y a mis compañeros. Vimos que dejaste el pellejo, el juego del pellejo, te tiraste cuando se acabó el juego en el terreno. Estás tan identificado con la gente de Atlántico, tú que al nivel de eso has llegado. Sí, yo la verdad que del primer momento que me dieron la posibilidad de venir, dije que me iba a comprometer al 100% y creo que lo hice, pero lastimosamente el 9 vive del gol. Y estos tres partidos siento que lo hice bien, pero no se me dio el gol y la verdad que el trabajo del 9 es el gol. Así que a levantar cabeza, a pensar en lo que viene, y como les dije, les vuelvo a pedir disculpas a todos. ¿Qué lecciones te llevas de estos tres partidos? Bueno, la verdad que es una copa dura, donde los equipos muestran buen fútbol, buen estado físico. Nosotros hicimos unos buenos partidos y la verdad que no nos merecimos quedar afuera. Y nada más, la verdad que hoy no puedo hacer mucho análisis porque tengo solamente mi jugada en la cabeza y pedirle disculpas como siempre a la gente. Durante el partido, bueno, pudimos palpar que jugabas muy solo, estabas enfrentándote prácticamente a dos y en el momento te llegaban hasta tres jugadores. ¿Crees tú que te faltó un compañero de asociación durante todo el torneo? Porque te dimos prácticamente, para ser un poco sincero, peleando solo durante estos tres partidos. Y la verdad que los partidos se dan de esa manera. Como te dije recién al colega, los otros equipos te llevan a meter más que a jugar. Por el momento pasamos por muy buen fútbol que venimos practicando y por el momento hay que meter y luchar. Y bueno, hubo circunstancias donde se dieron toques cerca del área. Hoy en el primer tiempo pienso que jugamos bien, nos podríamos haber llegado a la ventaja y lamentablemente no se dio. Y bueno, después del segundo tiempo ya fue más a buscar el gol de otra manera, no con juego, sino a la carga, como decimos. Pero bueno, lamentablemente no puedo hacer mucho análisis porque tengo mucha bronca y estoy muy triste. ¡Gracias!